Cosmos que fue goleado en su visita a Chirense, fue 4 a 0 la derrota del equipo de Leandro Virolo, que no hizo pie en Colón. Una derrota de Cosmos que perdía 3 a 0 en el primer tiempo, que no le encontró la vuelta al partido en esa primera etapa y que terminó pagándolo muy caro el equipo de Virolo. Desatenciones en el fondo, es algo para corregir sin dudas, aquí el primer gol del partido, se le escapa a la marca. Virolo nos decía después del partido de Belgrano, sabemos que vamos a tener problemas, no tenemos demasiada altura. Bueno, da la sensación de que tendrá que mejorar y mucho en este aspecto, porque ganó con mucha facilidad aquí Héctor Albornoz para estampar el 1 a 0 de Achirense. El segundo gol va a ser de Brunanasta, aquí la salida del arquero, y la terminan sacando con la mano. Para evitar el gol va a ser penal y expulsión, obviamente, en este caso. Y otra complicación más para este equipo de Cosmos, que terminó cayendo por 4 a 0. Y que será momento de, obviamente, dar vuelta a la página rápidamente, comenzar a pensar en la recuperación rápida para la tercera fecha. El primer gol aquí, de los dos que realizó Bruno Anasta, va a llegar el tercero, antes de que termine ese primer tiempo. Un Achirense que corría mejor la pelota, que era más rápido que Cosmos, y aquí Bruno Anasta, autor del gol de penal, de cabeza ponía el puso, el 3 a 0, el cuarto va a ser de tiro libre. Y ya en el segundo tiempo, Johan Laureiro, ex jugador de inferiores de Colón, en complicidad con el arquero, tal vez no la vio, el arquero de Cosmos. Aquí Johan Laureiro, quien, de muy joven, tuvo la posibilidad de irse a Vélez. Hasta lo quisieron sacar por la patria potestad. En Colón fue integrante de algún seleccionado argentino, digo, algún juvenil. Terminó quedando libre también en Colón. Creo que debutó. En Colón al menos concentró con muy pocos años.